Y listo, terminando ya de instalar mi mat precioso que me lo llevo a todas partes, no me ocupe espacio y no pesa nada, así es, entra en la camioneta o donde tú vayas te llevas este exercise, mat de Active Life, ahí lo encuentras y sabes que es súper ligerito y además que el otro día que estaba grabando en la playa hasta se mojó y no le pasó absolutamente nada, por eso es que el otro día que estaba grabando en la playa hasta se mojó y no le pasó absolutamente nada, por eso es que el otro día que estaba grabando en la playa, lo adoro y me sirve por supuesto para que en cualquier lugar donde yo me encuentre poder hacer mi rutina de ejercicios cuando son aquí en el piso, justamente quiero agradecer entonces a Active Life, Active Life tiene de todo para tu entrenamiento, mira desde este mat ligerito que no pesa nada, que te lo pueden llevar a cualquier lugar hasta el equipamiento completo para un gimnasio, así es, el otro día ya yo ya tengo en mi casa una máquina multifuncional, y saben que me sirve que no saben porque cuando no tengo tiempo de ir a entrenar solamente paso por el gimnasio o por las clases para dictarla y me quedo con las ganas, pero ahora también la tengo, tú también puedes tener una en la casa, gracias a Active Life. Ahora vamos a dedicarnos a hacer ejercicios para la zona de glúteos, pero me dices, Diana, ¿pero realmente podemos hacer ejercicios sin peso para glúteos? Pero claro que sí, el tema es poder alternar ejercicios con peso, ejercicios sin peso y siempre realizarlos regularmente. Esta es una rutina específicamente acá en esta posición de cuadrupedia en la que vamos a realizar estos tres ejercicios para la zona de glúteos. Vamos a comenzar con la posición. La palma de las manos va a ir aquí y es bien importante que la pongas debajo de los hombros, o sea, no la pongas ni acá ni atrás, ahí, ¿ok? Cuando tenemos los brazos alineados vamos a separar ligeramente las piernas y eso sí, vamos a activar la zona media, tiene que estar siempre activada. Con el cuello neutro, no mirando hacia arriba, vamos a llevar la pierna desde esta flexión hacia una extensión y patada hacia atrás. En línea recta, solamente vas a patear y hacer la fuerza cuando estiras la pierna. Estoy haciendo el ejercicio con una sola pierna y me estoy concentrando, mira que no tengo peso alguno, en sentir el trabajo en la zona de glúteos. Ahora, esa misma pierna va a ir abajo, puntita del pie, toca abajo y solamente vamos a llevarla en esta posición hacia arriba. Estos dos ejercicios van juntos, el primero y el segundo y la cantidad de repeticiones van a ser 15 para el primero y 15 para el segundo. Y ahora me voy a quedar arriba, contando cinco, cuatro, tres, dos y uno. Perfecto, vamos ahora a hacerlo igualito del otro lado. Entonces, colocándonos en la misma posición, vamos a llevar ahora la palma de las manos hacia el frente. Apoyada, abdomen activado, vamos retrasando el ejercicio, vamos con la pierna hacia atrás por 15 repeticiones. Inhala y exhala y hazlo pausado sin correr. También podríamos hacer estos ejercicios con una tobillera. Una vez que hemos llegado a la repetición número 15, vamos a enlazar con el ejercicio número 2. ¡Arriba! No arquear la espalda, por eso debes mantener tu abdomen siempre firme. 15 repeticiones aquí. Pero no me conformo con llegar a la número 15, sino que voy a mantener la pierna arriba. 5, 4, 3, 2 y 1. Perfecto, tenemos esos dos ejercicios. Pero yo quiero complementar la rutina con un ejercicio más, que es con la posición en B. ¿Cómo vamos a hacer? Palma de las manos, nuevamente apoyadas. Para eso nos sirve mucho ni más. Y vamos a llevar ahora el apoyo de la planta de los pies en esta posición. En B. Ahora vamos a levantar, pierna por pierna, alternada, hacia arriba. Complemento perfectamente. Y lo vamos a hacer por 20 repeticiones en total. Levanto y cambio. Ya lo tenemos. Esa es la rutina que te propongo para glúteos. Para el día de hoy, lo importante sería que siempre lo complementes pues con ejercicios también en el gimnasio o con peso. Agradeciendo como siempre a Active Life. Y recuerda que esta es una serie, hay que hacer 4A.